¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No viene? ¿Me irá a dejar plantado? No, no puede ser, no Su papá, claro, su papá ¿Se dio cuenta? No, pero a lo mejor no pienso en eso, no Ella va a venir Ella tiene que venir Dios, vamos, pues ¿Adivina quién soy? Ah, ya sé qué quieres ¡Chirley! Oye, ¿cómo que es Chirley? Mi amor, te estoy fregando Sí, ¿no? Yo sé que eres tú ¿Cómo estás? Te extrañé muchísimo Tenía muchas ganas de verte Yo también, no sabes Y dime, ¿cómo hiciste? Tu papá se quedó dormido Ay, sí No sabés lo que pasó ¿Qué? Estaba saliendo de la casa Y casi me ve Pero felizmente no pasó nada No te digo, tenía razón Eres una chica con mucha suerte Y dime, ¿nos sentamos un rato? Sí Ya, pero Espérate, espérate, espérate ¿Qué? Matito, no te puedes andar así Ay, Johnny Te puedes ensuciar Gracias A ver, a ver A ver Siéntate Gracias No sabés las ganas que tenía de verte Ver tus ojos Bonitos Lindos, hechiceros Que me encantan Ay, Johnny ¿Qué cosas dices? ¿De verdad Te gustan mis ojos? Son los más hermosos y habladores del mundo Johnny Prométeme algo ¿Qué? Prométeme que siempre Siempre Me vas a acariciar el cabello de esta manera Te lo prometo Pero tú también prométeme algo ¿Qué? Que siempre, siempre Me hace mirar con celos en tus ojos Te lo prometo Me hace mil Me hace mirar con celos No se regalas Mas Pero tú también Si te lo promete Gracias Gracias Gracias. 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 Mi amor, ¿estás bien? No sé. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? Hicimos el amor. Eso pasó. ¿Te sientes mal? No... No sé, creo que un poco. Mi amor, yo sé que fue tu primera vez. Pero también fue la mía. Y ahora sé... lo que es amar de verdad. Johnny... te quiero mucho. Sé que tu cariño es sincero, verdadero. Yo te quiero igual, de la misma manera. Prométeme que siempre me vas a cuidar. Te lo prometo, mi amor. Así me te voy a cuidar. Amar. Por siempre. Para siempre. En unas horas comienza el toque de queda. Mi papá se puede levantar en cualquier momento. En unas horas mejor que nos vayamos, ¿sí? Espera. Quiero que este momento... sea inolvidable para nosotros. Que siempre nos acordemos de esto. ¿Por qué tienes esa navaja? No tengas miedo, mi amor. Ven conmigo. Mi amor... En ese arbolito... siempre va a estar escrito... tu nombre... y el mío. Ay, Johnny... Te quiero mucho. También te quiero. ¿Nos vamos? Vamos. Johnny, pásame la manti. ¿La manti? Tu hermano. Con mucho cariño para ti. Oye, esa cara... estás con una sonrisa de oreja a oreja. No, no pasa nada. Simplemente... hoy me he levantado de... muy buen humor. Bueno, yo mejor me termino mi cuaca. Esto está recontra bueno. Tengo que estar fortachón. Hoy ya llega el supervisor de la obra. Hay que llenar techo. Y eso es recontra trabajoso y fregado. Bueno, nos vemos luego. Chau, chau. Por favor, cuídate, ah. Tú me vas a acompañar al cole, ¿no, Javier? Sí, sí, sí. Vamos saliendo. ¿Tú no sales, Johnny? No, no, no. Todavía no. Vayan yendo. Bueno, vamos. Chau. Cuídense. Los quiero mucho, ah. Bueno, en el camino. Chau. ¡Nos vemos, muchachos! Oh, Johnny. Justo habéis salido a tus hermanos. Uy, te estoy hablando. Mano, ¿cómo estás? Padre, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Todo bien? Claro. ¿Preparado para la audición? Creo que sí, oye. Tengo miedo nada más que me voy a equivocar. Qué riquísimo. No te preocupes, compadre. Todo va a salir bien. No te preocupes. Sí, vete. Más bien, este... Cuéntame. ¿Qué fue ayer? ¿Qué tal con Evita? ¿Pasó algo o nada? Oye, un caballero no habla de esas cosas. Como dijo el gran Don Quijote de la Mancha, ¿ok? Ya pilló ni un caballero. Pero tú... No me vengas con esas cosas, compadre. Cuéntame, pues. ¿Qué fue? Ya, está bien. Escucha. No. O sea que tú y Eva tuvieron relaciones. No, idiota. Jugó al doctor y a la paciente. Bien, compadre. Te felicito. Por eso eres mi ídolo. Tranquilo, ya. Bien, bien, bien. Tranquilo. Y cuéntame. ¿Cómo fue? No te puedo hablar nada más. Ella es mi enamorada, ¿entiendes? Ya entenderás, ya como crezcas. Ay, cómo habrá sido, ¿no? Oye. Oye. Oye, déjate de imaginar. Acabamos de una vez, ya. Mi compadre, ¿sigues la cuenta? ¿Sigues la cuenta? ¿Sigues la cuenta? Se le pide a tu papá, o? Espera, aguanté a mirar mi cuáquer, pe. Mi cuáquer. ¡Muyoni! ¿Te puedes apurar? Señoritas, copian todos estos ejercicios. Tienen diez minutos para resolverlos. ¿Está bien? Eva, préstame borrador. ¡Eva! ¿Qué? Oye, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada. Y esa sonrisita. Ay, cuéntame. Anoche estuve con Johnny en el parque. No. Sí. Ay, pero ¿cómo te dieron permiso? Fue la noche más maravillosa que he pasado en toda mi vida. ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando, ah? ¿Qué pasa? Por favor, atentas, ¿ya? Ay, cuéntamelo todo. Es que me da roche. Eva María Josefina, soy tu mejor amiga, ¿sí o no? Mira que si no me lo cuentas, no te vuelvo a hablar nunca más en la vida. Señorita Chirley, ¿de qué está hablando? Este... No, profe. Lo que pasa es que... Este, yo le estaba pidiendo un borrador a Eva porque... ¿Qué? No borrape. No borrape. Y de déjese de tontería de estar hablando por favor, ¿ya? Y póngase a hacer las tareas. No borrape tan léxico que tiene en esta chica. Acuéntame. Hice el amor con Johnny No No Ella me da la ilusión de que existe en su mirada el verdadero amor Ella alumbra mi corazón como una estrella La que miro sin temor, ay mi corazón Me vuelvo loco por tu amor, mi corazón Aunque lejos muera de amor, ay mi corazón Me vuelvo loco por tu amor, mi corazón Aunque lejos muera de amor Ella es mi vida, mi estrella Tú mi corazón Primo ¿Te gustó? ¿Sí o no? Sí, sí, tiene buena voz Pero primo Acá no tocamos balada, acá tocamos cumbia, primo Sí, sí, yo sé, pero yo aprendo Pero dime, lo importante es si le gustó o no La verdad sí, sí Pero te falta aprender un poquito de guitarra Sí, sí, pero con la práctica yo toco mejor, mira, escucha No, no, no No, primito, no te preocupes Vas a aprender a tocar guitarra con los ensayos ¿Con los ensayos? ¿Qué, entonces? ¿Me han aceptado en el grupo? ¿Y qué crees que te acabo de decir, primo? ¡Bienvenido a los chicos del barrio! ¡Gracias, primo! ¡Bien! ¡Tres urnas por los chicos del barrio! ¡Y rap, rap, rap! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Johnny! ¡Bienvenido a los chicos del barrio! ¡Bienvenido a los chicos del barrio! Bueno, Johnny, bienvenido a los chicos del barrio ¡Gracias, primo! ¡Gracias a los chicos del barrio! ¡Y rap, rap, rap! ¡Bien, muchachos! Estoy bien contento Nunca antes vi esto en un grupo ¿Qué ves? Ahora formas parte de un grupo Y eso lo hiciste en la primera Yo creo que te levantaste con el pie derecho hoy día, primo Primo, pero no te vas a repetir Voy a trabajar fuerte Y así aprender a tocar mejor la guitarra Con calma, primo, con calma Uno nunca termina de aprender Sí, compadre Más bien, felicitaciones, la hiciste Mira, Johnny Tú puedes hacer la segunda guitarra Y también le puedes hacer la segunda bosa Del gordo Toño, ¿sí o no? Bueno Vamos a tener que practicar un poco Con tu tono de bosa Pero después se arregla todo Gracias No te preocupes Voy a ensayar bastante Para que la bosa se puedan empatar Muy bien Esa es la actitud, Johnny Muy bien, muchachos Yo creo que la nómina ya está lista Mi amigo César en el bajo Yo en la primera guitarra Julito en la percusión Y mi amigo el gordo Toño en la primera voz Tu primazo Tú puedes hacer la segunda guitarra Y también los coros del gordo Ya Bueno, bueno, chicos La base ya está lista Solo nos falta ensayar bastante Está bien que nos conozcamos como personas, ¿no? Pero ahora tenemos que conocernos como músicos La verdad nunca hemos tocado juntos Por eso al ensayo hay que meterle duro Hay que meterle duro, duro, duro Basta, muchachos, basta De todas maneras vamos a ensayar Pero eso va a ser el día de mañana en la noche Porque ahorita Ahorita tenemos que celebrar, muchachos Como debe ser Hoy día celebramos La fundación de los chicos del barrio Así que mínimo Con un roncito Porque yo invito, muchachos ¡Bien! Cuéntamelo todo y con detalles Ha sido maravilloso poder estar con Johnny de esa manera Ha sido tan lindo Lo hicimos en el parque Fue muy romántico Lo amo, amiga Ahora sé Lo que es amar de verdad ¡Señoritas! ¿Qué les pasa? Dame esa hoja Dame esa hoja inmediatamente Señorita, le prometo que no lo vuelvo a hacer No me interesa, señorita Eva Me entregué ese papel en ese momento Profesor, ayer le dije que no lo vuelvo a hacer Se lo prometo Pero, pero, profe, profe ¿Qué? ¡Ah! ¿Usted qué se mete? Es abogada del diablo ¿Qué cosa es? ¡Cállese la boca! Deme la hoja ¿No me escuchó? ¿Qué qué? Bueno, y ahora todos vamos a escuchar Lo interesantísimo que debe estar esto La clase está recontra aburrida No le entiendo nada A esta ¡A esta! ¡Y encima se ríen! ¿Quién es esta? Si a ustedes no les interesa mi clase Les parece aburrida Se me va en ese momento ¡Se me va! Pero, profe, no se moleste ¡Pé! ¡Fue el pie! ¡Ay! ¡Sala en ese momento, por favor! ¡Venles para esa muerte de estas alumnas! ¡No! Siempre, como siempre Usted es la señorita Chirra De la señorita Eva ¡Ay, amiga! Felizmente que le entregaste La otra hoja a la profesora Si no, imagínate el problemón Que se hubiera armado Hubiera sido un escándalo De la Petri Mitri Fijo que la profesora Llamaba a mi casa Para decirle a mi papá Y sí que mi papá Me mandaba para siempre A Guaraz, pero en ataúd Y a mi mamá le daba un infarto ¡Ay, no, amiga! Pero, ven acá Termina de contarme, por favor ¿Cómo es eso De que hiciste el amor con Yoli? No lo habíamos planeado Pero pasó Estábamos en el parque Besándonos Cuando de pronto Todo el mundo desapareció Y nos quedamos él y yo ¿Qué? ¿Lo hicieron en el parque? ¡Ch! Cállate, cállate Sí Ay, amiga Pero, ¿cómo haces eso? Ay, eres una maldita Simplemente pasó Pero ahora sé que Que Yoli me quiere tanto Como yo lo quiero a él Amiga Qué romántico Ay, no sabes cuánto Me alegro por ti Ojalá y yo Algún día encuentre Alguien que me ame así De verdad Bueno, podría ser Cristian, ¿no? No está tan feo No Ahora sé Que dejé de ser una niña Ay, amiga Muchachos Quiero hacer un brindis Por la formación De la nueva agrupación ¡Salud! ¡Salud! Al fondo Está bien rica esa ronga Tiene su limoncito, ¿no? Sí, está riquicicísimo Riquicicísimo Oye, Lucho Yo creo que debemos empezar a movernos Para obtener contratos No te preocupes, Toñito Todo ya está calculado Si todo sale como lo estoy pensando Muy pronto vamos a tener conciertos Hasta por gusto Pero eso sea Para que los productores se fijen en nosotros Mínimo tenemos que hacer un concierto Ahí está En la canchita de la municipalidad ¿Pero cómo vamos a obtener el permiso para tocar ahí? Sí, muchachos Sí, no te preocupes, César De esos trámites de la agrupación yo me encargo Luchito Luchito La idea está muy buena, ¿no? Pero yo creo que todos deberíamos tener una tarea, ¿no? Tienes razón, Julio Podríamos pegar afiches O ir de barrio en barrio Boceando en los conciertos Yo llevo la bocina ¡El concierto de los chicos del barrio! Sí, muchachos Entonces Entonces Hay que movernar muy rápido, muchachos Oye, oye, oye Yo tengo un tío que tiene una imprenta Por ahí podemos sacar los afiches bien grandes Los chicos del barrio Yo lo saco bien barato No se preocupen, ¿ah? Oye, qué bacán Fácil va más gente que la que fue a ver a menudo en la Mauta ¡Ja, ja, ja! Bien, muchachos Entonces un salud bien fuerte Por los chicos del barrio ¡Salud! ¡Salud! Ay, tengo un hambre Me comería una vaca Vamos a ver qué hay por acá ¿Algo habrá? Pues no hay nada Pues no hay nada por aquí ¡Oye, Johnny! Pero acá hay una manti Mira Y el pancito Suficiente Pues será un sanguchón de mantequilla, pe Está bien, pe Ni modito ¿Vos vas a meter en manos? No pasa Es mío, eh Oye, John Habla Quería contarte una cosa, compadre ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en Shirley Creo que la extraño Me gustaría volver a verla Ya, caíse Pero ¿y por qué no te le mandas? Fácil te liga y son enamoraditos No, compadre Tú sabes que para tener enamorada hay que tener plata Y yo estoy más miso No, compadre Mínimo Tengo que tener para invitarle su salchipa ¡Pum! Oye, tengo una idea Mira, mañana es mi aniversario con Evita Cumplimos un mes ¿Por qué no salimos los cuatro? Y por plata, ni te preocupes Yo te presto ¿Y tú de dónde vas a sacar plata? Yo tengo plata, tú sabes Pero mi hermano Quique sí Después yo lo... Lo pericoteo, lo gorreo Ah, bueno, compadre Si es así Górreale todo lo que sea Me apunto Salud por ello Salud, compadre nomás Nada más Mamá ¿Qué haces acá? No ¿Tú qué haces acá? ¿No deberías estar en el colegio? Señora, buenas Huele a tu padre Has estado tomando, ¿no? ¿Estás borracho, Johnny? Contéstame, Johnny ¿Estás borracho? Mira, mamá Mamacita linda, escúchame, mira Lo que pasa es que... ¡Suéltame! Mamita estaba con Cristian Estábamos celebrando mi ingreso a la agrupación ¿Qué agrupación ni qué ocho cuartos? Tú tienes mucho que explicarme, muchachito Señora, yo le explico Y tú te vas derechito para tu casa, Cristian Anda, hermano Y ya hablamos en el colegio ¿Y no creas que vas a salir bien librado de esta Porque voy a ir con las cajas donde tu mamá? No, pues, señor Ya, ándate Ándate para tu casa, Cristian Johnny Contéstame ¿Por qué no te has ido al colegio? Mamá, escúchame, mira Fui una ponera de un grupo musical ¿Sí? Me aceptaron, ¿ya? Y por eso tomé un mostrado, mamá Mamá, voy a cantar Tocar guitarra Voy a ser alguien, mamá ¿Qué alguien vas a poder ser así? Lo único que vas a conseguir es ser un borracho como tu madre Yo no soy como él ¿Me entiendes? Yo tomé porque estaba contento Estaba con los chicos del grupo Mamá Me gusta la música Es lo mío, ¿me entiendes? Y voy a ganar dinero con ella ¡Voy a ganar dinero con ella! Hijo La música te puede gustar mucho Pero no es un trabajo de verdad Si realmente quieres ser alguien Tienes que ir al colegio Para eso tienes que estudiar Pero mejor Ahora vete para tu cuarto Porque no puedo hablar así contigo Cuando estés más tranquilo Se te pasa toda esa borrachera que tienes encima Vamos a conversar Pero Voy a prepararle algo a Lorenzo Pero ¡Lóno! Qué tal esto Vuelo Pero No es tan triste No es tan triste No es tan triste Nada Es tan triste Pues Lo menos Lo menos Habla nuevo ¿Estás cansado? Claro, pues si pesa Será mejor que te pongas a chambear Mejor tarde en llegar el maestro de obras Si te ve parado, ese pata te bota Ese pata es recontra estricto ¿Sí? Chévere, chévere, gracias Vamos, vamos, vamos Te dije, compadre, chambear, chambear ¿Cómo se nota que trabajan por horas, no? Ya saben que esto tiene que terminarse en un mes Cuérete, cuérete Tienes amarrotas columnas Oye, espera, espera, espera ¿No eres el hermano de ese tal Johnny? ¿Qué haces acá? Buenos días Buenos días Lo que pasa es que hoy es mi primer día Un tío mío me consiguió el puesto Bueno, pues Si trabajas para mí, tienes que trabajar como debe ser Tienes que ganarte cada inti, ya sabes Vamos, vamos Tienes amarrotas con una ¿Fernando? ¿Fernando? No Con razón, mi vieja está recontrazada ¿Mi vieja? ¿Dónde está? Sí, al mercado, seguro no tardan en llegar Oye, ¿por qué no fuiste al cole? Ah, es que me fui a dar una prueba Me aceptaron en un grupo, hermano Donde voy a cantar y tocar guitarra Con el primo Carrasco ¿Con el grupo Maravilla? No, con Lucho Carrasco Tiene un grupo que se llama Los chicos del barrio Vamos a ganar más plata Que ni te imaginas Sí, seguro, como menudo vas a ser Ojalá Chicos Oye Oye ¿Esa cara? O sea Si te ve más cansado que caballo de bandido No, güey, la chamba que me ha sacado la mugre No sabes la última ¿Sabes quién es el jefe? ¿Quién? El señor Felipe, el tío de enfrente Parece que se le ha agarrado conmigo el tío Por ser tu hermano Pero ni modo, pues es el jefe Hay que hacerle caso, ¿no? Pucha, hermano, perdóname No, no te preocupes Total, chamba, chamba Bueno Bueno, muchachos Voy a comer algo No hay ¿No hay qué? Mi mamá no te dejó nada Por borracho, dijo ¿No hay comida? Pucha, ¿y ahora? ¿Me iré a fiar algo en el carro de la tía de edad? Pues no Tengo tanta hambre Que me comería un carrito Con llantitas y todo Bueno, hermanitos Cuídense mucho Me voy Ya voy a dormir un rato, ya Ay, chicas Tiene con todas las salsas, ¿no, niñas? Sí, sí Ya, muy bien Ya está listo, ya Ahí está Gracias, tía, beba Ahí está Mayonesa Ya, queso, mayonesa Ah, todo un poco ¡Tía Beba! Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola, papito ¿Cómo estás, chiquito? Sí, a ver, un favor Pues Fíjame esa chipada Mañana le pago, pues No te preocupes, hijo Yo te fío ¿Cómo te voy a dejar de hambre? No, 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 jamás Ya, tía, pero bien servido Bien servido Oye, dime ¿Cómo estás tú? Bien contento, no sabes Nada más de todo en un grupo, pues, tía Voy a ser músico Uy, qué bueno Te felicito bien por ti Gracias Oye, pero ¿Cómo vas a ser? Aparte de la música Piensas buscar tu trabajo, ¿no? Porque tú sabes que la música No es negocio Que te dé billete Te dé plata Pero, tía ¿Cómo no lo hacen? Ay, esos son pocos blanquitos Que vienen, pues, de afuera Del extranjero, por favor Tía, yo la voy a hacer Acuérdese de mía Yo la voy a hacer Yo no lo dudo, Johnny Yo sé que la vas a hacer Ay, ya Oye, papacito Cuéntame cómo está Evita Oh, está muy bien, tía Mañana que volvimos un mes La voy a arrojar al colegio Y a celebrar, se ha dicho, tía Ay, qué bueno Ay, pero ya sabes Que tienes que tener mucho cuidado Con el papá de Eva Que los tiene a los dos en la mira Ay Sí, tía Todo va tranquilo Todo va muy bien No se preocupe por ese lado Espero, pues, espero Oye, ¿qué haces este hecho? Todo, todo Porque estoy con un filo Ay, sí, se nota, se nota Ahí tengo otro rosito aparte Ya, sabrocho Déjalo que vaya calentante Ay, y esa música Esa música de la radio Ay, no Escucha, esa es cubia Ey, amor Ey, ay Ay, 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 ay Me dio un sermón Me dijo de que no quería que esté en el grupo De que eso Perdía de tiempo Y que si me voy a tirar la pera Y emborracharme Me castigaba Y aparte me tiraba a la calle A mí también me cayó, compadre Todo por la culpa de tu vieja Me duele la nalga ¿Mi mamá? Claro, fe, le contó a mi vieja Ay, mi mamá Ya madre Infelizmente no le dijo nada a mi papá Porque si no Alucina no estaría vivo Ahí yo robándole Mamá, no me pegues Nunca más me voy a tirar la pera Mamá Nunca más voy a tomar Ya, fe, ya Después del gusto Mira el gusto Oye, escúchame ¿Tú crees que le guste peluche a Eva? Claro que le va a gustar, compadre Las mujeres se mueren por esas cosas Lindo, ¿no? Y tú no le saco plata ¿Mi hermano te ha prestado? Mi hermano Pues tuve que rogarle sobre chapitas Porque es más duro Imagínate Oye, ahí están Ahí están, ahí están Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien Te traje un obsequio, un regalito ¿Ah, sí? A ver Ay, qué lindo ¿Te gusta? Sí, me encanta Oye, este, Shirley ¿Qué cosa, Cristian? Tú sabes, pues, que tú y yo somos los mejores amigos, ¿no? Ajá Y... bomba Ajá Entonces quería decirte que... ¿Qué? Que te extrañé No Sí No Sí Ay, no De verdad Te extrañé ¿En serio? Sí, ¿y tú? Yo... Yo también te extrañé, Cristian ¿De verdad? Sí ¿De verdad? ¡Ah, mentirosa! Sí ¿En serio? ¿Sí? Sí Creo que yo lo hice Tengo una buenísima noticia ¿Ah, sí? Me aceptaron en el grupo Voy a hacer música, mi amor Ay, mi amor Felicitaciones Sí, hay que celebrarlo Y lo quiero hacer contigo Ay, me encantaría Pero... No tengo mucho tiempo Tú sabes que mi papá me para controlando Y tengo que regresar a mi casa Ay, mi amor Pero no nos demoramos nada Vamos un rato No pasa nada Y después venimos corriendo Para que nos llegues tarde Bueno, está bien Eso Pero ¿dónde me vas a llevar? No sé Podríamos dar un paseo Porque yo es de la Unión Por ahí comemos algo Y de ahí podríamos... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya... Así que, ¿que me extrañaste? Ajá. Sí. Pero tú también me extrañaste, ¿no? Sí. Sí, porque lo dijiste hace un momento. Sí, sí. Sí, yo me recuerdo totalmente. Sí, Cristian, sí. Ah, si quieres le preguntamos a Johnny y a Eva. Ay, Cristian, no es necesario. ¡Tonto! Ay, ¿te ha molestado? No, no, mentira, mentira. Tú no eres tonto. Tú eres bien inteligente, Cristian. Ay, Chirley, no es por ti. Bueno, aparte que estuve pensando mucho en ti, extrañándote. Estuve pensando en mi vida. Lo que pasa es que voy a terminar el colegio y no sé qué voy a seguir. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Mira, ¿y por qué? ¿Por qué no estudias algo de música? ¡Claro! Así puedes tocar con Johnny. Ah, Chirley, ¿tú también? No, pues, la música no es lo mío. Mira, te voy a contar un secreto. ¿Ves pasa? Intenté tocar algo, ¿ya? Y no, malísimo, malísimo. Tengo menos oído que un sordo. Ay, Cristian. Sí, pues, no, no es lo mío. ¿No le vayas a contar a nadie? No, no, no. ¿A quién le voy a contar? No, ni siquiera a Eva. Es que, ¿sabes? Yo tengo otros planes para mi vida. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Quiero ser militar. ¿En serio, Cristian? Porque a mí me encantan los chicos con uniforme. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, lo que pasa es que mi familia es de militares, pues. Mi viejo es policía. Yo tengo que seguir el ejemplo. ¿En serio? Ay, Cristian. Tú... Tú te verías churrísimo con uniforme. Ay, ya te estoy imaginando. ¿Chirley? Oh, ¿Chirley? ¡Chirley! Ay, ¿qué? Ay, me fui. ¿Te fuiste? Bueno, ya. Yo quería hacerte una preguntita. ¿Qué? ¿Cuál? Tú sabes, pues, ¿no? Porque tú, yo, este, las palomitas, este, es que tú, yo, yo... Sí. Así que sí quiero ser tu enamorada. ¿No me mientes? ¡No! ¡No! Muy bien, por fin. Míralos, pues. Los hemos dejado solos un rato y ya son de las suyas. Pero están que se destrozan. Ya sé, vamos a molestarlos, ¿no? Ya, para ir despacio. ¡Uh! ¡Bien, mi hermano! Te veo recontra rápido. Ahora sí que vamos a poder salir en pareja siempre, ¿no? Ya, ya, cállense, güey. Oigan, ¿acaso ustedes lo molestaban cuando estuvieron? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! Uy, lo veo un poquito desarregladito. ¿Dónde han estado? Ah, es que estuvimos caminando y hacía bastante aire. El viento, ¿cómo soplás? Estábamos en Jirón de la Unión. ¿Ah, sí? Con el viento estábamos que veíamos... Tiendas. ¡Tiendas! ¡Tiendas! Tienditas. Carveras, zapatos. ¿Y qué más, amiga? Ah, y Johnny me invitó un helado. Un heladito. ¿Sí? ¿No me has traído uno? Por supuesto que te compré uno, mi hermano. El problema está que estaba caminando y se lo estaba derritiendo. Tuve que botarlo, pues, hermano. ¿Qué puede hacer? Ah, un chistocito. Un poquito. Un poquito. O sea que al piso te chorré el helado. ¡Ah! 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 ¿Papá? ¡Papá! ¡Ay, ven! ¡Hola, papá! Hola. ¿Por qué llegas recién? ¿Yo? Sí, tú. Te imagínate, vi que recién entrabas. ¿Por qué demoraste? Ah, por nada. Es que estuvimos ayudando a la mamá de Shirley a preparar una torta para su esposo, por su santo. Y como la señora no sabe cocinar, nos rogó prácticamente que la ayudemos. Pues debiste haberle enseñado, ¿no? Porque es mejor enseñar a alguien a pescar que regalarle pescado. Sí, le expliqué mientras preparaba la torta. Es más, le voy a decir que te guarde un pedazo cuando partan la torta. Bueno, se lo agradeces, ¿eh? Bueno, ahora sé que tengo mucha hambre. ¿Quiero comer? Sí, entonces te voy a calentar la comida. Yo te aviso cuando esté servida, ¿sí? Muy bien, me voy a lavar las manos, ¿eh? Yo, papá. Odio tener que mentir. Luchito, hermano, yo creo que ahí podemos empezar. Aunque sea, vamos con la primera guitarra. Sí, sí, muchachos. Pero para empezar, tenemos que estar todos juntos, total. Somos una agrupación, ¿sí o no? Cuando llegues, acoplen, pues. Hemos venido temprano. No. Vamos a esperar. ¿Qué eres? Primo, 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 ¿cómo estás? Hermano, escupé la demora, por favor. Discúlpeme. Orión, ¿y qué pasó? Está tarde, compadre. Pues lo que pasa es que no encontramos movilidad para venir, hermano. ¿Pero y? ¿Esto lo podías prevenir o no? ¿Sabías a qué hora era el ensayo o no? Sí, Lucho, es que estaba con mi enamorada. No, no, no. Yo no quiero escuchar más. ¿Cómo es posible que llegues tarde a tu primer ensayo, hermano? Mira, escúchame bien. La próxima vez que llegues tarde sin avisar, te vas del grupo. ¿Me entendiste? Ey, te vas del grupo.